Chiquillas, estas son las noticias más relevantes de One Piece en la semana, vamos para allá. Se filtra imagen de merchandising oficial de One Piece que muestra a Yamato como parte de los Muigara. Estamos hablando que acaso ya se traen algo entre manos y se están preparando desde ahorita? Déjame en los comentarios si eres Team Carrot o Team Yamato. Se revelan las frutas del diablo de Eustace Kid y Katakuri, podemos ver en estas imágenes su forma y sus características, la de Kid está fantástica, yo si me la como, la fruta por Dios. Tenemos los teaser originales de Luffy y Zoro para la película de One Piece Red, Luffy traerá una espada y Zoro un estilo un tanto victoriano pump. Y hablando de Zoro, después de la confirmación de que no era el subcapitán en el SBS 102, les dejo aquí arriba mi video del SBS completo en español. Explotó internet, lleva 3 días siendo trending topic y las búsquedas del personaje han subido más de 450%, sin duda esto ya llegó a oído de los editores de Oda. Esperemos saber qué pasa con el espadachín que es trending topic mundial en estos momentos. Se filtran más imágenes de live action de One Piece, esto que ves en pantalla es el baratí, pero lo que ha causado más controversia es la cara del merigo. Por desgracia, esto no es una broma. Esperemos que lo corrijan porque se comienza a inundar la comunidad mundial de memes. Vamos, hasta yo ya le entré en Twitter a los memes, la verdad. Hice un análisis de live action para que juzgues tú si vale la pena, te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Suscríbete, más del 97% de las personas no se enteran de lo más nuevo del mundo de One Piece. ¿Qué estás esperando tú? Soy Jicarino y adiós.